Bueno, pues vámonos con las melodías que están causando sensación, se lo voy a dejar especialmente para toda la banda, para los chesos que ya llegaron directamente desde Santa Cruz a Tizapán, siempre con el gigante de los solinos en México. Se lo voy a dejar para la organización Tantanas, sí señor, toda la vida con el gigante de los solinos en México, se lo voy a dejar para los chesos que ya llegaron desde Santa Cruz a Tizapán, se lo voy a dejar para la organización Sancuritas Plus, se lo voy a dejar para el famoso Pacheco y Eli Puebla, si la cognitiva que viene desde San Nicolás, Coatepec, se lo voy a dejar para la familia Linares Teca, sí señor, y los Linares Junior. Se lo voy a dejar para el pinche Gorina, no te duermas cabrón, esta noche y todas sus bandas charteros, vamos a bailar. Para toda la organización Sancuritas Plus, la familia Mendoza de San Gabriel Toba. Para Tico y Eli Puebla, para Martín y Lupita. Tico y Eli Puebla, para Martín y Lupita y Tavapec, sí señor, y los Linares Junior. Mira, Virgencita, tú que estás en las alturas. Yo quisiera hacerte más, cuida con que nuestras locas saben su aventura, aquí donde quiera, no la bato a los locos o a los madres, y las fanáticas de Menzapa, y tú que crees que eso es muy normal, acostumbrada, que no me gusta, comienzan las rayeras. El que alcanzó, alcanzó. Yo te quiero a ti, porque yo te quiero a ti, y tú te vas, todas las vi, elegantes y cotizados, fanáticas de Menzapa. Reportándose con su padrino, sonido, 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 Aaron Lukey, Angie Edith, Axel Penu, Solá y Zunetti, y mi chamaco El Magnet. Yo me enamoré, sin ruedas, por las noches, entre historias que nunca tienen final, te perderás, dentro de mis recuerdos, por haberme hecho llorar. Aquí el Zapa, los Kids de la Mesapa. El Gorilla y su Chamaco, los Charqueros. La nueva Charquera Rocío Fernanda y Sandra. La nueva Charquera Rocío Fernanda y Sandra. No ha cambiado nada en mi sentir Aunque me haces mal, te quiero a ti Mi corazón se ve el dolor ¿Cómo te olvidar que esa fratura en mí? 31 de diciembre, Rimos en Londres, San Bartolito del Progreso Todo gratis Que no me guste Sonido, llamo Que esta agua Será que a su vida Y eso a mí que Me desea la luz Porque yo te quiero a ti Y tú te vas Te vas, te vas, te vas Todas las ilusiones vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te pregunto Es algo incondicional Hermana Primo Salinas El asesino ya chimpó de Organización San Juanita De las siete noches Entre historias Que nunca tiene el final Te perderás Dentro de mis recuerdos Por haberme hecho llorar Vamos, sigamos, señor Esta noche con ustedes Y tú te vas Y tú te vas Se llama Cambiar Es suficiente para mí Porque siempre quiero No ha cambiado nada Mi sentir Estás bailando con sonido Con sonido Pero aunque me haces mal Te quiero Así mirá Así mirá Yo nunca he estado así Será casualidad Relacionando un poco Es porque yo te quiero Se llama Se llama Y tú te vas Jugando a enamorar Jugando a enamorar Todas las ilusiones Vagabundas Que se dejan alcanzar Y no verás Que lo que yo te pregunto Es algo incondicional Y tú te vas Jugando a enamorar Te enredas por las noches Entre historias Y no es de chile Y no es de chile Y no es de queso Frimos Hermann Por haberme hecho llorar Para Móximo Y la botana Para Piomo Para el Charro Hasta la victoria siempre Esa noche conocen el sonido normal Y no verás que lo que yo te ofrezco es algo incondicional Y tú te llevas con ganas de enamorar Te enredas por las noches entre historias que nunca tienen final Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar Te perderás dentro de mis recuerdos por haberme hecho llorar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!